Igual, la misa para la pasión, la noche de su última cena, tomo paz, en el título, paz, y hoy, oh Dios, discípulos, discípulos. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él. Tomen y coman todos de él.